¡Suscríbete al canal! Teoni, ven a la calle del mendrugo número 69 Sí, venga, esto lo he comido All right, copy that Eso lo cortan cuando caes Bueno, mira la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya. Como a la de este bajito, es que no, no, no. A ver, un ya con tu voz, no. Ya. Nombre. El Beta. Paz. Eh, 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 eh. Que no apuntes allí que hay un espelda, ahí se me ve. Tírate a mí con la cámara. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Poncho malo. Paz. Joder. Ay, carajo, mierdeo. Eso no vale, ¿no? No, hombre. Poncho malo. Paz. Joder. Paz. Tío Mario, el que no estoy haciendo de aquí. El Beta. Paz. Aquí no se fuma. Esto no tabaco, eh. Mario Mario. Nooo. Ya no me he enterado. No, hombre. My name is Johnny. Johnny English. Paz. E��ig. Ya no me heí. A granja. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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